Faltan aproximadamente dos minutos para las nueve de la noche. Estamos en Ronda Deportiva en Cantabria TV, haciendo el análisis, haciendo el resumen de lo que ha sido el deporte, gimnástica y Racing este fin de semana, como comentamos. También vamos a hablar del fútbol regional, la tercera, preferente, primera regional y segunda. Pero ahora mismo tenemos en el espacio a Mario Díaz, el gran Díaz, que le llaman ya en muchos lugares. Señor Díaz, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal estamos? Bien, bien, bien. La verdad es que bien. Fin de semana, en lo que futbolísticamente se habla, pues yo creo que bien, ¿no? Agraciado. Victoria de Racing, aunque corto el resultado, pero ganamos y seguimos dando ley a esta imagen que está dando de equipo poderoso en segunda B y nuestra gimnástica de Torre la Vega, que luego hablaremos después si quieres. Upa, gimnástica. Pues que nos vuelva a llenar otra vez de optimismo a la zona del Besaya, ¿no? Y yo creo que ha vuelto a traer, al menos, por lo menos, que no tiremos la toalla tan pronto como se esperaba de esta gimnástica, que tiene que morir por lo menos con las botas puestas. ¿Hablamos de fútbol regional? Sí, señor. Venga. Yo creo que ha sido una de las jornadas donde resultados de la zona alta ha habido bastantes sobresaltos. En tercera división yo pienso que ya poco a poco se va decantando con esta victoria del Racing y Vía Excusa. Han hecho que se distancie los cuatro primeros de los demás. En preferente también ha habido resultados variopintos. Derrota del líder del Cártez contra el Valladolivaniego. Empate de Mineros que le coloca colíder y victoria del barquereño. Todo un barquereño recién ascendido, tanto mineros como ellos, de primera regional a preferente y están en fase de ascenso. En primera regional pasa a ser el Vía Excusa líder solitario porque le gana el colaberaje al Deva, perdón, empatados a puntos con 55 puntos, pero victoria clara de un Vía Excusa que yo creo que va en ascenso. Ha ido pasando a todos los equipos de arriba factura la segunda vuelta. Ellos están haciendo una buena segunda vuelta y ganó 3-0 en casa al líder que en esa época era el Deva. En segunda regional también un partido importante de la zona alta en el cual el escudo ganó al Unión Club en Astillero 0-2 y se coloca ahora mismo segundo en segunda regional. Y bueno, pues ha habido un poco de todo. El fútbol femenino, el monte, gana y se coloca ya casi que solventado. La papeleta, nuestro ceja, pues que no puede decir lo mismo y sigue perdiendo. División de honor, diferentes resultados en juveniles. El gran partido que se esperaba en el Sardinero, perdón, en el Sardinero no, en las instalaciones, Racing contra el Celta de Vigo. El líder de división de honor que sigue siendo el Celta que es muy fuerte rival. 1-3, no pudieron los hombres de Pepe Aguilar ese partido solventarle. Y nada, pues hacemos un poco el resumen de todo y cómo va la clasificación, si te parece, Gustavo. Pues te manda. Pues en segunda B, Amoribeta 1, Logroñés 2, Victoria 2, Guernica 2, Leyoga 2, Oviedo B2, Sporting B1, Durango 2, Bilbao Athletic 2, Arena de Guecho 1, Tudorano 1, Mirandés 1, Real Unión de Irún 0, Izarra 4, Calahorra 0, Racing 1, Gimnástica de Torre la Vega 1, Real Sociedad B0, Ilangreo 0, Baracaldo 2. Racing 68 puntos, líder y yo creo que a partir de ahora ya se le van a considerar como el favorito al ascenso a segunda división A. Mirandés 56 puntos, ahí se van a disputar entre Logroñés 54 puntos y Baracaldo 51 puntos, quien va a ser el siguiente al Racing de Santander. Por abajo, pues la Gimnástica que nos vuelve a traer ilusiones, optimismo y se ve todavía mucho más fácil y más factible el estar ahora mismo en puestos de salvación. Durango 23 puntos, último clasificado, Vitoria ante último 26 puntos, Gimnástica de Torre la Vega, tercero por la cola, 27 puntos, pero ya mucho más cerca y mucho más, viendo el horizonte mucho más cercano, Guernica 29 puntos, Real Unión de Irún, que jugaría ahora mismo la permanencia, 31 puntos, Izarra 31 puntos, Tudelano 32 puntos, Sporting B, 32 puntos y yo metería hasta incluso el Calahorra 34 puntos. Yo creo que estos últimos partidos la Gimnástica está recuperando esa ilusión, está haciendo que la gente vuelva a tener esa ansia, esa ansia que teníamos en el malecón de sacar los partidos adelante que no venían y yo creo que el futuro de esta Gimnástica de Torre la Vega es muy esperanzador, Gustavo. En tercera división, Velarde 4, Sámano 3, Escobedo 8, Rinconeda Polanco 1, Revilla de Camargo 0, Laredo 2, Real Racing de Santander B, 3, Bezana 0, Guarnizo 1, Bimenor 2, Torina 5, Naval 0, Callón 1, Barrera 0, Testil Escudo 1, Tropezón 3, Río Montán Almar 1, Solares Medio Cudello 1, Siete Villas 1, Albericia 0. Clasificación de tercera división, aunque está muy disputada, yo creo que el Escobedo sigue paso firme en su posición de líder destacado de esta tercera división, yo creo que lleva muchas jornadas ya siendo el líder, pero el Laredo que no se resiste, los de Charles que quieren seguir intentando afianzarse en la zona alta y jugar solamente el partido a muerte súbita entre otro primero de otras terceras divisiones. Escobedo, 61 puntos, Laredo 60 puntos, Tropezón, que ya recupera la zona de fase de descenso, 57 puntos, Callón 57 puntos, quinto Racing de Santander B, 55. En descenso, pues Guarnizo 23 puntos, Rinconeda Polanco 18 puntos, Naval 17 puntos, cuidadito también, Revilla Camargo 27 puntos y el perdón, Velarde de Camargo y el Revilla de Camargo también 28 puntos. Preferente, pues Peña Revilla 0, Castro 4, Gama 3, Noja 2, Monte 0, Mineros 0, Cártes 0, Valle Levaniego 1, Selaya 3, Airón Club 0, Barquereño 2, Ramales 0, Meruelo 1, Colindres 1, Nueva Montaña 3, Los Ríos 2, Santillana 2, Callón B 1. Líder, aunque pierda el partido este fin de semana, pues nuestro Cártes de la zona de Torre la Vega, 52 puntos, Barquereño 52 puntos, Mineros 52 puntos. Fíjate cómo está esta de preferente para subir a tercera, los tres equipos que ahora mismo encenderían 52 puntos. Le sigue Colindres 48 puntos y Castro 48 puntos. Descenso a día de hoy a Primera Regional, Airón Club de Vargas 25 puntos, Noja 24, Callón B 20. En Primera Regional, Ampuero 1, Santillana B 0, Frajanas 3, Santiago Galas 2, Montaña del Paz 2, Calasán 1, Valdálida 0, Miengo 2, Vimenor B 0, España de Cueto 1, Rocín 3, Minerva 1, Villa Escusa 3, Deba 0, Marina de Cudello 2, Racing de Don, Rayo Santa Cruz A 1, Santoña 2, Río Gándara de Soba 2. Subirían a preferente, Villa Escusa 58, Deba 58, Miengo 56. Seguidos muy de cerca, Frajanas 53, Rayo Santa Cruz A 50 y en descenso a Segunda Regional, Calasán 20, Marina de Cudello 20 y Valdáliga 18. Segunda Regional, Jesús del Monte 0, Comillas 0, Nueva Montaña B 2, Iguña 0, Unión Club 0, Testil Escudo B 2, San Justo 2, Toranzo 1, Buena 1, Castro B 0, Laredo B 3, Olimpia 0, Descansó el Cubas, Rayo Santa Cruz B 0, San Martín 4, Solares Medio Cudello 5, Liendo 2 y San Román 4, Peña Castillo 0. Líder y solitario en esta Segunda Regional con ascenso a Primera Regional, Solares Medio Cudello B 67, Testil Escudo B 61, Fortuna Camargo 61 y en descenso, perdón, en descenso no porque ya más abajo de Segunda Regional, no puede haber Gustavo, Peña Castillo 18, San Justo 15 y Cubas 11 puntos. Y esto más o menos ha sido todo, Gustavo. Una pregunta, ¿quién es el que más te ha sorprendido en la Tercera División y qué equipo te ha podido decepcionar? La verdad es que a priori el Setevillas en presupuesto, jugadores fichados y yo creo que Ilusión es el equipo que peor lo está llevando este año en Tercera División y yo creo que el Bezana, porque la Albericia se ha ido desinflando, el Barrera también se ha ido desinflando, el Bezana yo creo que ha sido el equipo de revelación, los de José Monatón que lo están haciendo muy bien. Es verdad que el otro día contra el Racing B tenían una clara opción de si ganaban, afianzarse en esa quinta, cuarta posición, que les diera todavía pie a soñar, contras más altas como una posible fase de ascenso, yo creo que a día de hoy las cuatro plazas están ocupadas, Racing B no va a dar la batalla por perdida, pero ya el Bezana se nos queda un poco descolgado. Gustavo, aclárame ese rumor que hay por esta casa que dicen que estás con negociaciones con la Federación de Fútbol de Armenia para dar los resultados de todas las clasificaciones de todo el fútbol regional en ese país. Nada, nada, nos contentamos con el fútbol cántabro que yo creo que está en muy buena salud, poco a poco va cogiendo, yo creo que todo lo que es el fútbol regional cántabro una buena salud. ¿No veas lo que nos agradece la gente? Y es importante después, también me comenta mucha gente por cabezón, que no hablamos mucho del fútbol juvenil, no tenemos cabida en tan poco franja horaria, pero vamos a ver si conseguimos hablar con Cantabria TV para alargar un pelín más y hablar un poco del División de Honor, del Juvenil Liga Nacional, o quién equipo está destacando e incluso poder traer a los estudios por chavalucos que también les gusta la tele y bueno, pues les hace ilusión también salir en los medios públicos. Y que al fútbol modesto también le gusta que de vez en cuando se les haga mención. Por supuesto, nos gusta hablar del Racing, nos gusta hablar de la gimnástica, son equipos a mirar en Cantabria, pero también hay que hablar del Minerva como trajimos el día de las inundaciones, del Valdáliga con su campo artificial que todavía no se lo han hecho, pues hablar del Union Club, hablar de Miengo, hablar de todos un poco, porque yo creo que a los humildes nos cuesta mucho conseguir cosas, yo hablo por Santiago Galas, que también sabes que estoy metido en el ajo, y es importante que a todos nos tengan en cuenta, no solamente dar de comer al pez grande y afianzar un poquitín más a los peces pequeños para que sea bonito todo esto del fútbol. Pues sabes con quién vamos a hablar ahora, con el hombre de moda en Torralovega. Pues mira, me alegra que me preguntes eso, porque yo creo que a día de hoy, él, me imagino, no tengo conocimiento de cómo es él a nivel personal, me imagino que sea modesto, todavía tiene los peces en la tierra, pero yo creo que es el hombre no de moda, que ha vuelto a traer ilusión a la zona del Vestalla, a la gimnástica de Torralovega, y en la cual la gente salía de los campos del malecón cada fin de semana con la cabeza un poco más gacha, y gracias al que tenemos aquí en los estudios, a Dani, yo he tratado de Dani, de Dani Mori, pues ha vuelto a que los gimnásticos quieran ir el domingo a la vallana del Andés, que nos le comemos. El hombre que ha dejado de que la afición se resignara a ir viendo que los resultados no iban saliendo, en cambio ahora mismo ya hay una ilusión, hay entre los aficionados, pues unas ganas de ver a la gimnástica y sobre todo de muchísima esperanza. El hombre de Torralovega, Dani Mori, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, ¿qué tal en Torralovega? Antes de empezar a hablar de fútbol, ¿qué tal te tratamos por aquí? De lujo, muy bien, la verdad que el trato está siendo exquisito, desde el primer día hasta hoy y en cada momento la verdad que muy contento. Vamos a ver, se ponen en contacto contigo, porque has tenido valor, se ponen en contacto contigo y dicen, oye, gimnástica de Torralovega, miras la clasificación, que me imagino que la sabías, y tú dices, para adelante. Sí, más o menos. Bueno, hay un tiempo de meditación, tanto por parte del director deportivo presidente y, bueno, por ende la gimnástica de Torralovega y también por mi parte, ¿no? Quería estudiar bien, conocer los futbolistas, conocer un poco la situación, entendía que era una situación difícil, pero veía ese margen de mejora que daba pie a tener opciones reales de intentar ayudar a la salvación y en ese sentido, pues aquí estamos. Lo viste, es complicado, pero ahora ya lo ves mucho menos complicado. Bueno, es difícil, es una situación complicada, pero con el trabajo que realizan los futbolistas desde el primer día que he llegado aquí, pues te facilita muchísimo todo, ¿no? Entonces te da pie a pensar que puedes conseguirlo. Desde el primer día que aterrizamos, la idea era que el futbolista se sintiese importante, que viese que realmente es de la categoría y que puede jugarle de tú a tú a cualquier rival y la idea era ir creciendo progresivamente para poder conseguirlo. Muy buenas, Dani. ¿Qué tal? Dices de que el futbolista, la primera misión como entrenador, en una zona de que los jugadores ahora mismo la cabeza la tenían en otros momentos psicológicamente hundidos, mirá la misión tuya cómo es recuperar a esos futbolistas, porque no es fácil, ¿no? Me imagino que notarías esa sensación de que abatimiento, el jugador que veía que intentaba darlo todo, no llegaba a los resultados, encontraste un vestuario tocado, me imagino, ¿no? Encontré un vestuario que me acogió a la perfección, que tenía ganas de trabajar y de ponerse a trabajar. Y entonces yo venía con una motivación increíble, es lo que les quería transmitir y ellos me transmitían lo mismo, que querían trabajar, vamos a trabajar, vamos a ello, a situaciones que yo proponía de trabajar más, ellos querían más, a situaciones de que yo proponía de trabajar más días, ellos querían trabajar esos días y en ese sentido la disposición de los jugadores es increíble. Entonces eso ayuda. Luego el trabajo que vas haciendo con ellos, sobre todo, es darles una dosis de realidad, de que son buenos futbolistas, de que pueden conseguirlo, pero que tiene que haber un trabajo detrás muy fuerte, muy grande y no decaer. Y en ese sentido ir al día siguiente con más fuerza, si cabe. Y la pizca de suerte parece que ha llegado también porque es importante, en cuanto hablamos de recuperar jugadores, porque el trabajo no, vamos a decir que lo han cambiado contigo, con Pablo Lago también los jugadores han rendido a un nivel muy alto, lo que pasa es que no llegan los resultados. En todo lo que es el fútbol, la pizca de suerte es importante. En este sentido, ¿crees que ha cambiado también la sartén? ¿Ha dado la vuelta a la tortilla? Estamos un poco, minuto 90, marcamos el gol de la victoria, el otro día jugada importantísima, minuto 87, el gol ese igual en la primera jornada no entraba, y ahora centra a Fer y remata a Rubén. ¿Crees que ha podido cambiar? La suerte existe, pero yo creo más en ir a buscar la suerte. Si te quedas esperando a que venga, muchas veces nadie te regala nada, entonces vete tú a por ella y seguramente que tengas más opciones de conseguir esa pizca de suerte. Entonces el equipo contra el Oviedo lo buscó, prácticamente le sometimos los últimos 30 minutos en su campo, así que en ese sentido, los primeros 70 ellos fueron dominadores del balón, pero luego nosotros dimos el paso adelante mostrando que queríamos esa victoria y buscando esa suerte. Y luego pues ahí es lo mismo, yo creo que el equipo fue valiente, fue hacia arriba, y hubo momentos en el que tuvimos que sufrir, de que las piernas pesaban, de que los chavales corrían mucho, y en ese sentido el equipo se sobrepuso otra vez, volvió a tirar para arriba y volvió en busca de la victoria, y buscando esa pizca de suerte, que como tú dices que es importante, pero yo creo que el equipo la buscó. La busca, y yo creo que es a partir de que también la gimnástica se da cuenta de que ha dado un paso más adelante. Nosotros igual en la primera vuelta echábamos en cara un pelín más que el equipo estaba demasiado armado atrás, sin llegar al área contraria. Entonces es muy difícil ganar un partido si no llegas a las proximidades del campo contrario. Sin embargo yo creo que con tu planteamiento y tu visión del fútbol, no te voy a decir mejor o peor que la de Pablo, pero si viendo el fútbol de una manera un poquitín que para ganar hay que echarse en el campo contrario, como acabas de decir tú, pues yo creo que en ese sentido los jugadores se han sentido más arropados, se ven que tienen más ocasiones de jugadas de gol, el equipo en sí tiene mucho más la pelota en campo contrario, cosa que antes pues llegaba esporádicamente igual a los delanteros, Primo, Nacho, estaban demasiado aislados. Entonces nosotros echábamos en cara ese paso adelante, porque los partidos pasaban factura y veíamos que no dábamos un paso adelante. Ya no solamente jugando fuera de casa, porque a veces igual hay que amarrar un resultado contra rivales de una liga que igual no son los tuyos, por supuesto, pero los planteamientos en casa creíamos que estaban siendo un poco demasiado conservadores. Sin embargo yo creo que tú esa mentalidad de, aparte de que toca porque las jornadas van pasando y si no ganas, pues te ves hundido, pues yo creo que nos ha vuelto a recuperar esa ilusión, ese gente que va al campo deseando animar a la afición, porque también los jugadores han hecho que la afición vuelva a recuperar ese número 12 que siempre se pide, ese gimnástica en la grada que al jugador le pides un 110 y te lo dan. En ese sentido la primera idea era de que el equipo realmente pudiese dar un paso al frente, dar un paso un poco más hacia adelante, estirar las líneas, no hacer un repliegue sobre nuestra propia portería, sino que mínimo colocarte en bloque medio, a partir de ahí tratar de quitar un futbolista de la línea de atrás y pasarlo a la delantera o bien a la línea de medios, entonces pues que las líneas estuviesen muy juntas, siempre que podamos ir a apretar arriba, pero para eso hay que estar muy bien físicamente, para eso hay que entrenar, hay que trabajar mucho y el equipo tiene que estar muy solidario en defensa, tiene que trabajar muy fuerte para poder realmente ir ahí, porque en segunda B cualquier error te penaliza, hay muchísima velocidad, cuanto más metros estás lejos de tu portería, más dificultades te pueden esos balones largos, con gente rápida, si tú ahí en ese sentido no manejas bien la presión, te desalumina la presión, buenos lanzadores, buenos golpeadores, y ahí puedes sufrir, entonces el equipo está trabajando muy serio, muy organizado, que es lo principal, basamos la estructura sobre todo en un trabajo solidario de equipo, que creo que en ese sentido hay una unión grandísima en el vestuario, estamos consiguiéndolo, y a partir de esa solidez, esa solidaridad, puedes dar el paso al frente, si no sería imposible, luego ya con balón, evidentemente estamos intentando mejorarlo, no queremos balón, porque también sería una locura tener que estar corriendo detrás del rival todo el día, necesitamos balón, hay futbolistas con calidad, sabemos y somos conscientes que el tiempo que tenemos es el que tenemos, tenemos que ser prácticos, ir a lo concreto, ir paso a paso, hay momentos en los que tenemos que tener cuatro o cinco cosas, y las cuatro o cinco hacerlas bien, porque si te empiezas a meter automatismos, de salidas, de no sé qué historia, tampoco esa es tu base, porque tú vienes como digamos a un equipo ya hecho, donde aterrizas, y tienes que intentar sacar con lo que tienes, el máximo de rendimiento, en muy poco tiempo de maniobra, es decir, no puedes empezar a hacer, igual lo que a ti te gustaría realmente, en una pretemporada, donde puedes tocar y hacer, equilibrar líneas, o cambiar tácticamente de un partido a otro, porque tu filosofía del juego puede ser otra, totalmente diferente a la que estamos viendo, o realmente lo que la afición de la gimnástica en Dani Mori está viendo, es lo que está planteando la gimnástica. Yo creo que con la vida tienes que adaptarte a lo que hay, si tú vienes y con tus ideas, y con tu modelo y con tus rollos, pues en ese sentido vas a sufrir, lo que tienes que hacer es adaptarte a la situación, al medio, a los futbolistas que tienes, al entorno, a la categoría, al grupo, en ese sentido, te adaptas, estudias, miras a tus propios futbolistas, miras el estadio que tienes, miras la situación como está, a nivel de puntos, dónde tienes que arriesgar, porque entonces haces un buen análisis, y a partir de ahí actúas, y el equipo pues ahora está actuando, y sacamos rendimiento, tienes que priorizar sobre algunos aspectos que son importantes, yo tengo que ir conociendo a los futbolistas, ellos tienen que ir conociendo a mí, y en ese sentido creo que estamos intentando sacar el máximo rendimiento, mi misión es venir aquí a ayudar, a aportarle al jugador, a intentar analizar, y decir, oye, pues proponerles cosas, es decir, oye, vamos por aquí, vamos por allí, tratar de poner los futbolistas adecuados en cada momento, si la cosa cambia, tratar de girar lo antes posible, que no estar sufriendo X minutos para favorecer al futbolista, y se trata, yo creo que los entrenadores lo que tenemos que hacer es, darnos cuenta de que los protagonistas son los futbolistas, ponerles en un contexto favorable para ellos, y en ese sentido es a lo que me dedico. Dani, al lado tuyo está Fernández, no sé si le conoces, él no me conocerá, pero sí que escribe en la rueda de prensa de la presentación, está un sábado viéndolos entrenar, porque estábamos con lo del autobús para el viaje a Guernica, Sí, pero antes de que sigas Fernández, este señor que tienes a tu lado, es de los que más puede saber de la gimnástica, es decir, lo que no sepa él, no lo sabe nadie de la gimnástica, perdona Fernández. No, bueno, le iba a decir que, que el equipo ha evolucionado, eso es una cosa que se palpa, y se ve y se demuestra, yo he visto los cinco partidos de Dani Mori, ocho puntos de quince posibles, este es el camino Dani. Hombre, son buenos, ocho puntos son muy buenos, son muy buenos 27, mejores eran treinta, entonces lo que tenemos que hacer es, no conformarnos, pero valorarlo, muchas veces la gente ya tiene el ansia de mirar, venga y más, y más, y más, bueno, vamos a valorar lo que estamos haciendo, y ver por qué lo estamos haciendo, qué cosas buenas estamos haciendo, y qué cosas tenemos que corregir y mejorar, entonces el equipo no va a perder el norte, lo que tiene que hacer es eso, seguimos en puestos de descenso a cuatro puntos, y nosotros lo que queremos es salvarnos, no dar buena imagen, no generar una ilusión que luego se desvanezca, entonces hay que ir muy serenos, con paso firme, y la idea es eso, es tratar de crecer, de poder mejorar, de afrontar los partidos con mejores pronósticos de victoria, y entonces es lo que vamos a hacer, vamos a saborear las cosas que hacemos bien, pero con la responsabilidad que tenemos, de que la semana siguiente hay que buscar otra vez los tres puntos, porque son inminentes. El aspecto psicológico que es tan importante, ya lo ha dicho Mario, la verdad es que desde tu llegada, empate en casa con Leyoa, empate en Guernica, así que en la primera parte sufrimos, en la segunda estuvimos más cómodos con el cambio de sistema, victoria contra el Oviedo, y luego se trae a un psicólogo, a petición tuya. ¿Era tan necesario o es por quemar todas las naves y que toda aportación es bienvenida? Bueno, todo lo que nos pueda aportar Manzanares es positivo, no nos va a restar en absoluto, sino que nos va a hacer sumar muchísimo, es una persona que me ganó desde el primer momento que la conocí, tenemos un amigo en común, que es Borja Pando, futbolista mío, al que tengo muchísimo precio, tanto como persona como futbolista, y nos presentó, y entonces nos conocimos, nos caímos bien y queríamos trabajar juntos, entonces una persona con una trayectoria increíble, de éxitos, y que solo podía hacer que sumar, entonces él me dijo que me podía ayudar, y yo le pedí ayuda, entonces en ese sentido, perfecto. Danos una primicia Dani, has estado reunido con Chalana, o hablando con Chalana esta tarde, sí, correcto. ¿Hay posibilidad de incorporación, o haber decidido que no? No, bueno, en principio, lo que tiene que hacer el club, es hablar con el futbolista que se ha lesionado, en este caso, local, que el chico, ha pasado por un mal momento, y nosotros también, nosotros, el deseo era de intentar recuperarle, además ese lunes, y días anteriores, habíamos estado hablando con él, y él, en ese sentido, tenía una ilusión por volver, por ayudar al equipo, la implicación que tiene el chico es increíble, y te da muchísima lástima, de que en una acción fortuita de lunes, por querer estar, para ayudar a la gimnástica, por querer estar, para ayudar a sus compañeros, pues, se lesionó el cruzado, entonces, ya una vez que se confirma esa lesión, a nivel profesional, yo tengo que hacer mi trabajo, el club tiene que hacer su trabajo, que es, evaluar la plantilla, la plantilla, ahora mismo, se compone de 19 futbolistas, hay uno que está lesionado, que es Lucho, a ver si lo recuperamos lo antes posible, y en ese sentido, tenemos 5 futbolistas, que tienen 4 tarjetas amarillas, los partidos son 9, no podemos permitirnos ir con una baja, con 3 jugadores de baja, e ir prácticamente con 15 y 16, que sí que están aportando los juveniles, que están entrando cada día, increíble, pero bueno, tenemos 3 fichas libres, una, podemos firmar ahora mismo, a cualquier futbolista, entonces, lo primero que tiene que hacer el club, y que iba a hacer Chalana, es hablar con el futbolista, con Docal, porque tiene que dar el visto bueno, y tiene que decir, oye, el club puede utilizar mi ficha, tiene que, en ese sentido, avalar ese fichaje, y utilizar esa licencia de Docal, a partir de ahí, si todo es bueno, y encontramos un futbolista, que realmente nos pueda aportar, y que pueda venir a sumar, a ayudar, y que venga con muchas ganas, de jugar en la gimnástica, estos meses, y tratar de salvar el equipo, seguramente que venga, la idea es esa, porque, también en ese sentido, el director deportivo, buscará, los futbolistas, explicará la plantilla, los jugadores que están, tienen que estar al corriente de todo, no solo Borja Docal, sino capitanes, todos, todos los movimientos, en este sentido, están siendo muy claros, para todos, y cuando llegue el momento, pues, si procede, se informará a la plantilla, de la idea que tiene el club, y de momento, no, hay que mirar, es nuestro deber, es nuestro trabajo, si hay algún futbolista, que creamos que pueda aportar, entonces, si surge y sale, entonces se valorará, pero, hay posibilidades, claro. Desde luego, que, uno de los grandes valores, que está teniendo Dani Mori, es que tiene a toda la plantilla, enchufada, 18 jugadores, ahora, 19, bueno, el lucho tocado, pero cada semana, están entrando jugadores nuevos, creo que, tienen que estar todos preparados, y además, lo están demostrando. Dos últimas preguntas, por mi parte, y acabo. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido, a Dani Mori, desde la llegada, a Torralavega, y si una de las cosas, es la afición, cómo lo valora también? Bueno, la afición, desde el primer día, ya me fueron informando, lo que, lo que era, y el primer día, para mí, fue muy, muy emocionante, salir a la grada, ver como, decían tu nombre, gente animando, desde el primer momento, nosotros intentamos agradar, y, el malecón apoyaba, claramente, no es, soy un tío políticamente correcto, yo digo lo que pienso, y en ese sentido, así lo siento, y mi corazón, en ese sentido, así lo siente, lo que más me ha sorprendido, claramente, es la afición, vale, el estadio, las instalaciones, la historia, la gimnástica, lo que es el club, y el orgullo que siento, de pertenecer, y ojalá, ojalá, que pueda ayudar, a que el equipo, se mantenga en segunda B, y entonces, luego, a nivel de actitud, de los futbolistas, muy bueno, un vestuario muy sano, he tenido el placer, de entrenar a muchas plantillas, senior, y en ese sentido, esta es una de las plantillas, con más respeto, más educación, el vestuario, lo poco que entro allí, pues la verdad, que es una gozada, predisposición a trabajar, sobre todo, sobre todo eso, la acogida que he tenido, y las facilidades que me han dado, para poder desarrollar mi trabajo, que es lo que yo quiero. Oye Dani, perdona Adrián, si, bueno, iba a acabar, pero si yo, acabo la última, bueno, que si nos mantiene, yo me aprendo una asturiana, y el día que nos mantengamos, te la canto aquí, o sea, eso seguro, no, eso vamos, se la canto, lo prometo, es más, vamos a Arquina de Cabrales, que creo que se come como los ángeles, y vamos, lo último que, faltaría más, para acabar, bueno, has estado en canteras importantes, tienes bastante experiencia en ello, has hablado antes de que hay juveniles, creo que hay dos, todas las semanas, tres, tres ahora con la goza, sí, he incorporado casta también, vale, tu segundo entrenador, también es de la cantera, te iba a preguntar, precisamente, cómo ves estructurada, la cantera en la gimnástica, y cómo ves a los juveniles, por ejemplo, tienes a Héctor, Héctor Martínez, juvenil de primer año, 16 años recién hechos, uno de los grandes valores de la cantera, además, un chaval gimnástico de pro, cómo ves la cantera, y cómo ves a esos juveniles. Bueno, a mí me ganó el primer día ya, a todos los juveniles, prácticamente, desde el primer entrenamiento, vinieron Rivero, Héctor, Revilla, Neco, una serie de futbolistas, estos primeros días, que la verdad que me sorprendió, muy gratamente, luego, lo que más me agrada, es las facilidades que me pone el coordinador, Jota, de cómo lo tiene estructurado, cómo lo tiene organizado, cómo funciona con Asier, porque evidentemente, cada movimiento tiene su paso, su protocolo, y tienes que respetarlo, y tiene que ser así, y entonces, nos ponen facilidades para todo, luego, pues Silvia, también, pues todo el trabajo que hace, por la cantera, en ese sentido, está creciendo, quieren crecer, quieren mejorar las cosas, y el nivel de los futbolistas, es muy bueno, sobre todo, la actitud de los chicos, que quieren trabajar con el primer equipo, vienen, y la verdad que, en ese sentido, no tengo más cosas que agradecer, porque pido seis, seis que me mandan, pido siete, siete que me mandan, hablo con el, con el concejal de deportes, Jesús, le digo, oye, necesitamos una portería, porque a mí me gusta entrenar área, si no machacamos las áreas, las cuidamos, jolín, a la semana tengo la portería, un placer, un lujo, necesitamos balones, queremos entrar con 24, en ese sentido, pues se buscan, se piden, y si no, pues se hace lo que sea, entonces, petos, petos, toma, entonces, siempre no vienes aquí, con arrogancia, a pedir cosas que son innecesarias, pero sí, para poder mantener, un nivel de trabajo exigente, y poder exigir, en ese sentido, tienes que tener una serie de cosas, y me las están brindando todas, la cantera, muy buena, yo estoy viniendo a ver, el otro día estuve viendo la Levin de segundo año, un nivel muy bueno, muy buenos movimientos, como una salida a balón, todo perfecto, el equipo de Hugo también, cadetes, hoy ha venido un cadete a entrenar con nosotros, el hijo de Julio Santa María, entonces, en ese sentido, bueno, el chaval, me ha maravillado, una velocidad, una potencia brutal, y cada jugador que viene, nos aporta, entonces, bueno para nosotros, bueno para ellos, y yo, en lo que estoy aquí, intentaré ayudar en lo que pueda. Oye, Dani, veo que, te has aprendido, el abecedario de Torralavega, de PAPAR, en muy poco tiempo, yo creo que, esa acogida que, que la afición te ha brindado, también te la has ganado, porque, que conozcas tan pronto, todo lo que es la, la raíz, ¿no?, de la gimnástica, eso también suma, y te has ganado, yo creo que, al aficionado, porque, es, es fácil a veces, aterrizar, pero no es fácil, salir al campo, y que después, todo lo que tú quieres transmitir, se rubrique, ¿no?, porque por mucho que, tengas una varita mágica, si no les haces creer, a lo que acabas de decir antes, a los jugadores, que se puede, pues es imposible, y en ese sentido, yo tengo que, que darte la enhorabuena, yo también soy entrenador, y admiro, ¿no?, que, que, que el tolo caliente, como decíamos aquí, nadie le quería coger, poníamos sobre la mesa, muchos nombres, y, la verdad es que, no era fácil pensar, que, que alguien iba a poder cambiar, el rumbo de esta gimnástica, y, no sé, no sé, si tienes aparte de eso, arte de magia o algo, pero lo has conseguido, eh, agradecerte, que sigas ahí, dándolo todo, y, y que intentemos, este domingo, llenar el malecón, yo desde aquí, hago un llamamiento, a todos los gimnásticos, aficionados, simpatizantes, el próximo, el próximo, como fuera, el siguiente, perdón, el siguiente, porque esto no es una cosa, de, de medio camino, sino que, hemos empezado algo bonito, y hay que seguir, entre todos, eh, empujando a esta gimnástica, a salir de, de ese agujero, que no va a ser fácil, porque, aunque hemos conseguido, 8 puntos de 15, seguimos viendo todavía, lo de arriba, que nos cuesta llegar, entonces, los de arriba también, eh, van perdiendo, los de abajo, siguen agarrándose a la segunda B, y esto es una carrera, de lo que dices tú, 9 partidos, 9 finales, y, no solamente jugadores, aficionados, simpatizantes, que todos sintamos, que la gimnástica es nuestra, y que vayamos al malecón, a, a darlo todo, muchas gracias, por venir a los estudios, de Cantar ATV, Miranda, Miranda tiembla, que va a la gimnástica, yo solamente decirte, antes cuando empezábamos, ya terminamos, te dejamos que te vayas, tranquilamente, al principio de la conversación, pero, ¿qué es lo que puede decirle, un entrenador, a los jugadores, en un vestuario, cuando una situación es la que es, la clasificación es la que, la que estaba, ¿qué se le puede decir, para que, pegue es un cambio, de actitud? No sé, es una, muy normal, todo, y entonces, muy normal, pero fíjate el cambio que has pegado, bueno, pero hay que mantenerlo, y hay que seguirlo, y hay que trabajarlo, y sobre todo, esa constancia de trabajo, y lo que simplemente les dije, a lo que venía, y lo que venía, era intentar ayudar a salvarnos, y que creía en ello, que había analizado al equipo, que les veía con posibilidades, y que, había que intentarlo, nada más, el resto es trabajo de futbolistas. Gustavo, tú le oyes hablar, y te ha convencido lo que ha dicho, totalmente, a mí también, y yo creo que a los jugadores, en el momento que Dani les ha hablado, tal y como es aquí, creo que les ha ganado, y en ese sentido, yo creo que te veo un tío transparente, y vas a conseguir, que esta gimnástica, se mantenga, y deseo, de corazón, que, tanto tú, como Chalana, que yo creo que también, ha sudado mucho, mucho, pensando quién era el ideal, salgamos a flote, todos juntos, y nos salvemos. Ojalá que sí. Si decía antes, que el nombre de moda, era Dani Mori, también las patatas bayucas, las mejores patatas de la de la horrible, que a Dani se va a llevar, en una bolsita de estas, con las mejores patatas, el mejor aceite, hecho artesanalmente, esto es una auténtica delicia, te has portado bien, te estás portando, excepcional. Y la acompañamos, con una sidra somarroza, que no es como la asturiana, pero que es de aquí, pura, con los limones de no vale, mi abuela, Dani, con 95 años, es que es increíble, una salud, una vitalidad, esta sidra, hecha aquí en Cantabria, artesanal, 100%, no tiene nada que envidiar, a las tutas turias, no vea la cantidad de premios, que gana, así que nada, mucha suerte, Dani, encantado, que vaya todo bien, y a parejas nuevas finales, Dani, suerte, y enhorabuena, por la ilusión, que has traído a Torrarga, gracias a vosotros, por la invitación, bien, nos vamos a la publicidad, y vamos a hablar un poquito más, de lo que fue el partido de la gimnástica, y como no, tocaremos un poco al racing, venimos ahora, en unos segundos. Gracias.